Para nosotros es muy importante trabajar con las comunidades más vulnerables. Por ello hemos unido esfuerzos con la Fundación Educación por la Experiencia, dirigida por don Armando Prida, quien trabaja desde hace 12 años en el fortalecimiento de la educación socioemocional infantil con un modelo educativo basado en valores universales. Hemos firmado un convenio de colaboración a través del cual dirigiremos los primeros esfuerzos conjuntos al Centro de Educación Ambiental La Casa del Agua, ubicado en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, para después diseñar proyectos que beneficien a niños y jóvenes en temas como la sustentabilidad, la sensibilización ambiental y la equidad de género. Endesu. Restaurando el futuro.